¿Qué es un mensaje de hinchada que se desita este día mismo y la vida me pase? Sí, yo hoy soy medio ojo, medio grosero, perdón, pero siempre quiero tener la posibilidad de los desafíos, de los retos. Los entornos, no vayan a perder la vida por compartir, para nosotros no pasa. ¿Qué es un mensaje de hinchada que se desita este día mismo y la vida me pase? Sí, yo hoy soy medio ojo, medio grosero, perdón, pero siempre quiero tener la posibilidad de los desafíos, de los retos. Los entornos, no vayan a perder la vida por compartir, para nosotros es un partido. Les habla alguien que dejó todo, que creía que era salir a matar o morir, y si había que morir era la muerte. No estoy hablando en forma figurada, estoy hablando en forma literal. Pensaba que morir era el máximo honor que podía tener un futbolista defendiendo los goles, antes pensaba así. Pero hoy en día, ya con el tiempo, no se te ocurra poner en riesgo ni tu vida, ni la vida de una persona, solamente por el hecho de tener un color diferente, distinto. Eso solamente habla de tu mediocridad en cuanto al poco entendimiento que tienes de la vida. Si eres hincha, si eres fanático, anda a alentar a tu equipo. Y en la derrota nos toca perder, esta es la vida, así es la vida. En ningún momento se ha generador de violencia, por el contrario, se ha generador de paz. Anda con la predisposición de que si es que ves a uno vestido azul y amarillo, vas a hacer la tirada en la mano. Bueno, eso sucede en la cancha, no sean, es que no quiero herir, pero no sean, ¿qué? ¿totitos? Hay otras palabras que muy bien cabrían en este momento, pero no arriesguen. Hay muchas personas que nos están esperando en casa, hijos, padres, etc. Los futbolistas vivimos de esta manera intensa en un partido, pero cuando suelen terminar, a veces somos amigos entre nosotros. Hablo de los rivales, y nos hablamos, nos saludamos, todo termina ahí, con el tiempo todo queda ahí. Así que no vale la pena, no vale la pena, defiende a tu club, amalo, quiérelo, pero la violencia no es parte del amor. Es exactamente como una esposa, si tú o una novia, que porque la amas y te pones celoso, la vas a violentar. No, al contrario, no cometas ese error, prefiero dejar un mensaje, especialmente a los jóvenes que nos están escuchando.